Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos de Cristo resucitarán primero. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Es tiempo de tomar tu Biblia y la lección de la Escuela Sabática. Vamos a estudiar juntos, con fe y esperanza. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa de Fe y Esperanza. Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina. Hoy traemos la lección para usted número 4, que lleva por nombre La Salvación y el Tiempo del Fin. En esta ocasión estamos grabando desde Oregon. Estamos al norte de Estados Unidos, noroeste de Estados Unidos, y de aquí estamos grabando en esta ocasión la lección. Esperamos que los ruidos alrededor no interrumpan mucho el estudio de esta ocasión. Pero vamos a entrar de una vez de lleno a lo que es la lección. Y la lectura bíblica que se encuentra en esta ocasión para nosotros, el versículo de memoria, es 1 Juan 4.10. Y recuerde que en este versículo se encuentra en sí el mensaje completo de toda la lección. Vamos a la lectura, pero recuerde que antes de la lectura necesitamos orar, necesitamos pedir la unción del Espíritu Santo. Si le es posible, por favor, acompáñame a orar. Padre bendito, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu santa palabra. Ahora, Señor, queremos que abran nuestras mentes, que abran nuestros corazones, Señor, y que podamos entender el mensaje claro que tú tienes para nuestra salvación. Bendice cada persona que está mirando este video. También bendice, Señor, a cada ser amado que es representado por las personas que están mirando este video también, Señor. Y que podamos en un momento dado unirnos todos en el mismo mensaje, en el mismo sentir, y podamos estar contigo en la Patria Celestial. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, pedimos todo esto y agradecemos. Amén. Muy bien, el versículo de memoria, 1 Juan 4.10, dice así. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Dios nos amó primero a nosotros y porque Él nos amó, Él nos creó. Mucha gente piensa que por qué Dios creó al ser humano si sabía que iba a pecar, si sabía que iba a caer y que este dolor iba a venir, ¿verdad? ¿Sabe? Por amor Dios nos creó a nosotros y Él nos creó porque Él sabía que usted le iba a buscar y porque Él, aunque Él era un gran riesgo, porque cuando Él nos pone el libre albedrío, la libertad de elegir, entonces Dios está arriesgando a que nosotros lo rechacemos a Él, que es lo que ha pasado desafortunadamente con la mayoría de las personas, que desafortunadamente estas personas niegan a Jesús o niegan a Dios. De hecho, muchos ni siquiera creen en Dios. Bueno, Dios se arriesgó de todas maneras a crear al mundo y dándonos la libertad de elegir si le amamos o no le amamos. Ahora, tomándose en consideración, Dios se arriesga porque Él sabía que usted y yo le íbamos a buscar y le íbamos a amar y con eso era suficiente. Dios dice, no, no importa, con una persona que me ame será suficiente para crear el mundo. Si los demás eligen por su propia cuenta perderse o traer calamidades ante ellos o para ellos, bueno, será algo que nosotros traemos a nosotros mismos, ¿verdad? Aunque nosotros culpamos a Dios siempre, ¿no? Cuando viene una calamidad o una enfermedad, pensamos, ¿dónde está Dios? Cuando sufre un niño, ¿dónde está Dios? ¿Sabe? El ser humano ha hecho del mundo lo que es hoy por hoy el mundo. Pero somos muy buenos para culpar a Dios, ¿sabe? Cuando usted se aleja de Dios, cuando yo me alejo de Dios, entonces al alejarnos de Dios, obviamente Satanás aprovecha y toma control de la situación y entonces él trae las calamidades, trae las enfermedades, trae los problemas a los hogares, trae problemas de salud, de la familia, de lo que sea. Y entonces allí nosotros, cuando estamos alejados de Dios y Satanás ha aprovechado para hacernos la vida de cuadritos, por así decirlo, para hacernos caer o traernos esas calamidades, entonces decimos allí, Dios nos ha olvidado, Dios se ha alejado de nosotros y Dios no nos ama porque si él me amara a mí, yo no estuviera pasando por estas calamidades, por estos problemas, ¿no? ¿Sabe? Si nosotros amáramos a Dios y estuviéramos cerca de Dios, Satanás no nos podría tocar. Pero nosotros al alejarnos de Dios, al cometer el pecado de alejarnos de Dios, entonces ahí Satanás aprovecha y entonces ahí viene Satanás y ahora sí hace de las suyas con nosotros. Aunque Satanás siempre va a poner en nuestra mente, va a ponerle de esa manera, ¿no? Con las circunstancias alrededor va a poner que nosotros culpemos a Dios de lo que está pasando. Por eso la gente culpa a Dios de las calamidades que vienen con los desastres naturales, con todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Señor, somos muy buenos para, en este caso, culpar a Dios, pero recuerde que si el mundo está como está, es porque el mundo o el ser humano se ha alejado de Dios. Pero él nos amó porque él sabía que a un grupo de personas le iba a ser fiel a él y lo iba a amar también, iba a corresponder a ese hermoso amor que él nos ha dado. Ahora, para que una persona pueda amar tanto a Dios como a cualquier otra persona, el amor tiene que venir de Dios. El amor imana a Dios, es un sentimiento o una acción o un verbo que imana de Dios definitivamente. Así es que para que ustedes y yo podamos amar, necesitamos estar conectados con Dios. Y si estamos conectados con Dios, bueno, entonces ahí cambia todo el asunto, todo el panorama, ¿verdad? Así es que Dios nos amó primero a nosotros y nos envió tanto que él envió a su Hijo, ¿para qué? Para hacer propiciación, para ponernos entre el pecado y él en este caso, para que él pudiera interceder por nosotros, por nuestros pecados y de esa forma salvarnos también. Eso es el mensaje que trae esta lección en esta ocasión. Ahora vamos a ir a la parte del domingo, el amor del Padre. La primera pregunta que aparece allí dice así, ¿cómo le respondió Jesús a Felipe? En Juan 14, 9, esta respuesta que nos muestra acerca del Padre y qué conceptos erróneos sobre Dios debería despejar. Vamos a mirar a Juan 14, 9. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Ese era el detalle, ¿no? Él quería ver al Padre y entonces le dice Felipe a Jesús, muéstranos al Padre. Entonces, de esa manera mi hermano o mi hermana, nosotros podemos ver aquí que Jesús le dice, si tú me has visto a mí, tú has visto al Padre. Ahora, ¿qué era lo que reflejaba Jesús? O sea, que Jesús era Dios, definitivamente Jesús era Dios, sin duda alguna. Pero recordemos algo interesante, ¿no? Y ahorita vamos a entrar a la siguiente parte, en la parte de lunes, donde hablaremos o tocaremos en la parte de Jesús. Pero Jesús dice, si tú me has visto a mí, tú has visto al Padre. Obviamente está hablando aquí del carácter de Dios, el amor. Porque Jesús vino y Jesús mostró solamente amor, dondequiera que Él estaba, dondequiera que Él iba. Lo que Él demostraba era amor. Ahora, nosotros, la respuesta aquí que le podemos dar a la pregunta es, Cristo es Dios. Y las características de Cristo son las del Padre. Hablando sobre el amor, precisamente, ¿verdad? Entonces, en la parte abajo, allí, del domingo, en la parte roja, dice la siguiente pregunta, sí, o el comentario. Piensa en el hecho de que Jesús representa a Dios el Padre. ¿Por qué es una verdad tan maravillosa y esperanzadora? Especialmente para aquellos que a veces podrían tener miedo a Dios. Sin duda alguna, porque en Cristo Jesús podemos ver el amor del Padre. Podemos ver el amor que Él ha demostrado. Y si en Jesús encontramos el amor y vemos el amor del Padre, no hay nada que temer. Dios, aunque Dios es un Dios justo, Dios de justicia, y es la razón porque de repente podemos ver a un Dios que pareciera que va en contra de su principio de amor. Más recuerda esto, que nosotros al hacer lo que hacemos de alejarnos de Dios, por supuesto, allí Dios se aleja y ahí es donde vienen los males, ¿no? Aunque Dios de repente, en el Antiguo Testamento, pareciera que Él mandaba a matar gente y por nada más, porque sí, en realidad, lo que Él estaba haciendo es protegiendo a las personas que amaban. Personas que se alejaron de Él ya estaban fuera de su alcance porque Satanás había tomado el control de ellas. Entonces, Dios tenía que proteger a su pueblo de todas maneras, ¿no? Recuerda que de cualquier forma que le miremos, en el Antiguo Testamento, encontramos también la fe, la virtud y el amor de Dios hacia nosotros. Y, por supuesto, en el Antiguo Testamento, miramos de repente que pareciera que Dios no ama al mundo por todo lo que pasó, por todo lo que hacía. Mucha gente se queja del Dios del Antiguo Testamento, que era muy vengador, que mandaba a matar incluso mujeres y niños. Pero nosotros necesitamos entender el concepto completo que hay detrás de todo esto, ¿no? Aunque hoy no tenemos tiempo de entrar a esos detalles, tal vez en un futuro más adelante podríamos traer a todos ustedes algo semejante, ¿no? Pero por lo pronto necesitamos entender esto, que ese Dios, ese Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Ahora, en Cristo Jesús viene a mostrar su verdadero amor, digamos, esa cara que el mundo de repente no conocía de Dios, porque han pensado que en el Antiguo Testamento era un Dios malvado, un Dios destructor. Y ahora viene Cristo Jesús, tomando en cuenta que Jesús es el Padre. Le dice a Felipe, si tú me has visto a mí, tú has visto al Padre. Refiriéndose al amor, a las características y toda la forma como Jesús se comportó con el ser humano, ¿verdad? Es que de esa manera podemos entender un poquito mejor ese aspecto. Muy bien, la parte del lunes, el amor de Cristo. Ahora vamos a entrar ya a la parte de Cristo. En esta parte hay un detalle muy interesante. Y el problema que surge y que muchas personas de repente batallamos para entender o que no podemos entender claramente, es cómo Jesús era Dios y cómo Jesús era también un ser humano a la vez. Y cómo de esa manera nosotros podemos entender que Jesús haría un trabajo aquí en la tierra que a la vez era divino, pero a la vez era carnal. Bueno, yo pienso que podemos entenderlo, antes de entrar a leer aquí las citas bíblicas y las preguntas, podemos entender algo interesante. Y eso lo voy a aclarar al principio para que cuando leamos lo demás, nuestra visión sea un poquito diferente. Si nosotros entendemos a Jesús como Dios, que Él era un Dios, Él era Dios, Él tenía la parte divina dentro de Asís desde que nació. Y eso usted lo puede mirar en la parte del lunes, si usted ya la leyó para estas alturas, se ha dado cuenta que el Espíritu Santo, hay un misterio allí, cómo el Espíritu Santo engendró a María, en este caso en el feto de María, cómo engendró a Cristo Jesús. Cómo Jesús nace y crece, pero a la vez va creciendo de una forma tanto carnal como espiritual, o carnal y divino a la vez. Bueno, aunque Jesús tuvo la divinidad, aunque Él era Dios, vamos a ponerle de esa manera, ¿no? La parte donde Él era Dios, recuerde que Jesús nunca utilizó su poder divino para su beneficio propio. Él utilizó su poder divino para ayudar a todo el mundo y a las personas que le rodeaban. Pero Él nunca utilizó su poder divino para su beneficio propio. Por ejemplo, cuando Satanás lo tentó, Dios o Jesús no utilizó su poder divino. Él podía, claro que Él podía utilizarlo. Él querría, tal vez sí, pero recuerde que Jesús venía con una misión y Jesús tenía muy claro, muy claro lo que Él tenía que hacer. Y ahora, lo que vamos a leer a continuación, va a aclarar un poquito más esto. Nomás piense de esta manera, Jesús, la parte divina de Jesús, no y nunca la utilizó para su beneficio propio. Siempre la utilizó para defender a otras personas o para ayudar a otras personas, pero nunca la utilizó para su propio beneficio, ¿no? Así que con eso en mente vamos a leer los siguientes versículos. Dice Juan 1, del 1 al 3 y el 14, y luego Filipenses 2, del 5 al 8. ¿Qué nos enseñan estos textos acerca de quién es Jesús? Jesús, bueno, vamos a la respuesta a esto y luego vamos a leer los versículos, ¿no? Estos versículos nos muestran que Él es eterno, que Él es creador, y por supuesto, Él es el creador tuyo y mío, el creador del universo, el creador del mundo. Eso es lo que nos muestran estos versículos. Jesús fue el creador, Jesús estaba con el Padre en la creación. Así que Jesús es el creador. Juan 1, del 1 al 3, en el principio era el verbo, el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios, todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por consiguiente, Jesús estaba en medio de la creación, Él fue el creador, por así decirlo. Nada de lo que está hecho o de lo que fue hecho sin Él fue hecho. O sea, Él fue el autor de toda la creación, por así decirlo, ¿no? Para no confundirnos más. Muy bien, entonces, Jesús creó todo. Él es el creador. Así es que Jesús es tu creador, Jesús es mi creador. Pero Él tiene que despojarse de la parte divina para poder estar aquí en la tierra y poder vencer a Satanás de una forma humana. Eso es algo bien interesante. Que Jesús, vuelvo a repetir, para su beneficio propio no lo utilizó. Pero, aunque Él era el creador, aunque Él hizo, de hecho, Jesús mismo hizo a Satanás, pero Satanás se revela en contra de Él. Pero ahora, Jesús, como Satanás había hecho caer a la humanidad, Jesús viene a hacerse ser humano y estar de una forma humana solamente en todo momento y de una manera humana derrotar a Satanás. Por eso, cuando Jesús utilizaba su poder, Él nunca lo hubiese utilizado. Por eso, cuando Él, de hecho, en la cruz, antes de morir, cuando Él estaba a punto de morir, Él dice, Padre, 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 ¿por qué me has desamparado? ¿Sería que Jesús, siendo Él mismo el creador, se había apartado de Él mismo? No. Había la fuerza, digamos, divina y la parte humana, que en la parte humana Jesús estaba aclamando al Padre, a lo divino, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque la parte humana de Cristo Jesús no utilizaría nunca jamás la parte divina para su propio beneficio, para salvarse. ¿Lo podía haber hecho? Claro que lo podía haber hecho. Pero si hubiese sido así, entonces tú y yo no tuviésemos ninguna oportunidad de, en un momento dado, entrar al cielo, ¿no? Si lo vemos de esa manera, sería mucho mejor. El 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. ¿Te das cuenta? Entonces, Jesús viene y se hace carne, deja la divinidad en el cielo, y no que Él no hubiese podido utilizar la divinidad, lo podía utilizar, pero Él tuvo que, ahorita vamos a mirar más adelante, que Él se despoja de esa divinidad para poder estar aquí y poder vencer a Satanás como un mero ser humano, de esa manera, ¿sí? Porque si sabes algo interesante, si Jesús hubiese vencido a Satanás como Dios, ¿qué ventaja tendríamos si yo de poder derrotar al pecado o al enemigo? Ninguna. Pero Jesús tuvo que despojarse de la divinidad, trabajar aquí como ser humano y trabajar de esa manera y de esa forma, vencer a Satanás como ser humano. Por eso es que Él ahora es nuestro ejemplo, y a seguir en este caso, y de esa manera tú y yo podemos vencer al enemigo, con el ejemplo de Cristo Jesús, y con la ayuda de Cristo Jesús, por supuesto que sí. ¿Y por qué? Porque Jesús vino y lo venció con las mismas tentaciones y con la misma fuerza que tú y yo tenemos o podemos tener, tanto física como espiritual. Jesús oraba al Padre constantemente. En la parte humana de Jesús oraba, digamos, por así decirlo, a la divina para que le diera esa ayuda y ese sustento espiritual divino, igual que tú y yo lo podemos hacer hoy por hoy. Dios puede manifestarse en tu vida, si tú así lo deseas y lo pides. Dios puede acercarse a ti y darte también el mismo poder que le dio Jesús a la parte humana de Cristo Jesús en su momento, ¿verdad? Tú puedes tener de repente el don de sanación, por supuesto que sí. El don de profeta, por supuesto que sí. Pero para eso necesitamos conectarnos con Cristo Jesús, conectarnos con Dios, con nuestro Creador, ¿verdad? Muy bien. Vamos a la otra parte en Romanos 8, del 38 al 39. Dice el 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. El 39 dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien. La pregunta para contestar, ¿en qué medida lo que leímos en el estudio de hoy nos da poderosas razones para confiar en lo que Pablo nos dice aquí? Por supuesto, la respuesta sería, no debe haber nada que nos separe del amor de Cristo Jesús. Y recuerda que si no nos vamos a amar a Dios, primero Dios nos amó a nosotros. Entonces, cuando Él nos amó a nosotros, Él depositó, vamos a ponerle así, ese verbo, ese sentimiento, lo que es el amor, para no poder amarle a Él de esa manera. Muy bien, vamos a la parte del martes, el amor del Espíritu. Aquí estamos hablando de la eternidad, recuerda, el Padre, el Hijo y ahora vamos con el Espíritu Santo. Muy bien, entonces vamos a ver aquí, dice, todo lo que el Espíritu hace revela el amor divino. ¿Cuáles son algunas de las cosas que hace? Vamos a mirar en Lucas 12, 12, Juan 16, 8 al 13. No vamos a leer Hechos 2, Hechos 3, 2, perdón. Muy bien, entonces Lucas 12, 12, dice, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. ¿Sabes? Vamos a ir mirando a través del estudio de este trimestre de las lecciones que vienen en el futuro, que en un futuro no muy lejano tendremos que huir porque habrá persecución. Cuando venga la persecución, se prohibirá la Biblia. Es muy posible, aunque hoy abundan las Biblias, la Palabra de Dios en todas partes, llegará un momento donde estarán muy escasas y no las tendremos a nuestro alcance. Por consiguiente, en ese momento, cuando no tengamos la Biblia a nuestro alcance y tengamos que recordar de repente la Palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va a recordar lo que estudiamos. Ahora, por eso es muy importante que ustedes y yo estudiemos la Palabra de Dios hoy, porque mañana o pasado no la tendremos a nuestro alcance y si no la tendremos a nuestro alcance, entonces solamente podremos recordar lo que leímos en el momento dado. Por eso es muy importante que leamos la Palabra de Dios. ¿Y por qué? Vuelvo a repetir, porque si no es así, no va a haber nada que el Espíritu Santo nos pueda ayudar a recordar. Porque el Espíritu Santo va a ayudar a recordar más bien lo que ya leímos en el momento dado. Lo que está en su mente, eso es lo que el Espíritu Santo le va a ayudar a recordar. Por consiguiente, es importante esa parte, ¿no? Aquí en Lucas 12, 12, 12 lo explica de esa manera, ¿no? Ahora, Juan 16, 8 al 13, dice la siguiente manera, la Palabra de Dios. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Espíritu Santo venga, recuerde que Jesús tenía que irse al cielo para que el Espíritu Santo llegara, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Dice Jesús, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. O sea, la otra fase del trabajo en el mundo. Ya vine yo, mostré que humanamente se puede vencer al enemigo, pero hay una fuerza, vamos a ponerle de esa manera, que tiene que venir y les va a ayudar a ustedes. En este caso, por el medio del Ministerio de los Ángeles también, que les va a ayudar a ustedes a poder derrotar y poder vencer a todo lo que está pasando a su alrededor, al enemigo y todo lo que hay, ¿no? Y el Espíritu Santo es quien los va a convencer a todos ustedes del pecado. A todo el mundo, el Espíritu Santo va a convencer del pecado. Y sabe algo interesante que el Espíritu Santo, en un momento dado, a las personas que no quieren saber nada de Dios, también les dará a ellos, en este caso, el conocimiento para que se den cuenta que ellos se apartaron de Dios y que están lejos de Dios y que los juicios de Dios son justos, precisamente, ¿no? Y me vamos a leer de nuevo el versículo 8 y vamos a seguir al versículo 9. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. En el versículo 10, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo, en un momento dado, dará a todo mundo el conocimiento de que están perdidos, pero están perdidos solamente porque ellos decidieron perderse. No porque Dios quería que se perdieran, sino porque nosotros decidimos perdernos. Entonces, el Espíritu Santo nos va, en este caso, a abrir el entendimiento para que podamos nosotros discernir que si nos hemos perdido, nos hemos perdido por nuestra propia decisión, en este caso, nuestra propia decisión. Número 2 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y osará saber las cosas que habrán de venir. Mira qué interesante. El Espíritu Santo nos hará entender lo que ha de venir. ¿Y qué es lo que viene? ¿De qué estamos hablando aquí? Del futuro. ¿Y de qué estamos hablando? De las profecías, precisamente. De lo que se trata este trimestre, ¿verdad? Eso es lo que hay. Muy bien. Así es que vamos a mirar aquí la pregunta una vez más y a darle la respuesta. Todo lo que el Espíritu hace revela el amor divino. ¿Cuáles son algunas de las cosas que hace? Nos convence de pecado y nos recuerda lo que estudiamos y también nos recuerda que todo lo que pase al dejarnos de Dios es justo, porque no nos decidimos traer ciertas calamidades en nuestras vidas. Muy bien. Seguimos ahí en la parte del martes, en la parte roja, al pie de la página. Dice, ¿cuánto consuelo podemos obtener del hecho de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan juntos por nuestro bienestar eterno? Por supuesto, el máximo, ¿verdad? Podemos obtener un consuelo muy grande porque sabemos que Jesús, que vino, nos amó, vino a morir por nosotros, a rescatarnos, envió al Espíritu Santo, que de paso el Espíritu Santo igual ya estaba en toda la eternidad, porque recuerde que lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que de paso no son hombres, es un solo Dios en los tres, han estado por toda la eternidad. Y qué hermoso saber que, digamos de esa manera, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen diferentes funciones, aunque es lo mismo, es el mismo Dios en este caso. La seguridad es que ellos están trabajando para salvarnos a ti y a mí. Y de esa manera, tú y yo podemos tener la seguridad que la salvación es segura y es eterna también, al igual que ellos, ¿verdad? Así es que mi hermano y mi hermana, no tengan ninguna duda, en ningún momento tengan ninguna duda de que la salvación por Cristo Jesús, al morir por ti y por mí, es eterna y es para ti y ya es tuya. Solamente tienes que aceptar a Cristo Jesús y tienes que aceptarle y en este caso servirle, amarlo y por supuesto, amar a tus semejantes y guardar sus mandamientos. No para que seas salvo, sino porque ya eres salvo, ¿verdad? Dios te ama y Dios quiere que tú seas, en este caso, una persona que vive con Él para toda la eternidad, que seas eterno, en este caso. Pero eso está en ti y en mí, si lo vamos a lograr, ¿ok? Y eso va, por supuesto, de acuerdo a lo que nosotros pensemos o querramos hacer en este caso. Si nos acercamos a Dios, seremos salvo. Si no, igual seremos o pereceremos eternamente, ¿no? La parte del miércoles, la seguridad de la salvación, dice, voy a leer ahí la parte del miércoles, que creo que es bastante interesante de paso, dice, algunos adventistas del séptimo día se preguntan si serán salvos, les falta seguridad y anhelan conocer su futuro, en términos de vida eterna, se esfuerzan por ser buenos y sin embargo se quedan cortos, miran introspectivamente y es poco lo que encuentran para que los anime en su experiencia de vida. Cuando vemos la inmensa brecha entre el carácter de Jesús y el nuestro, o cuando leemos un versículo como, estrecha es la puerta y angosto el camino que nos lleva a la vida y pocos son los que la hallan, en Mateo 7, 14, ¿quién no tiene momentos en los que se pregunta si lo logrará? Por supuesto, ¿verdad? Todos, creo que todos pasamos por esa parte. A fin de estar preparados para el tiempo del fin, debemos contar con la seguridad de la salvación en el presente, debemos deleitarnos en la realidad de la salvación para enfrentar el futuro sin temor. Como hemos visto, toda la Deidad trabaja para salvarnos y por lo tanto podemos y debemos vivir con la seguridad de nuestra salvación. Sin duda alguna, mi hermano o mi hermana, eso debería de ser así. Muy bien, aquí vamos a encontrar en la siguiente pregunta, varios versículos de la Biblia que vamos a leer a cada uno de ellos precisamente. Dice, lee los siguientes versículos, ¿qué esperanza y garantías extraemos de ellos con respecto a la salvación? Y lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que promete hacer. Vamos a leer cada uno de ellos, vuelvo a repetir, y espero que en este caso tú y yo podamos entender a través de estas citas bíblicas que Dios nos ama y que Dios haya hecho la provisión para que tú y yo podamos estar en el cielo, ¿sí? Muy bien, vamos a mirar primero Salmos 91, 15 y 16. Dice, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hablando el Padre. El Padre dice, si tú me buscas, yo te mostraré la vida, yo te daré la salvación. Así es que tenemos la seguridad, mi hermano o mi hermana, que nosotros podemos llegar al cielo si queremos o si queremos. ¿Por qué? Porque Dios ya ha hecho la provisión para ti y para mí. Muy bien, en Joel 2, 31 y 32 dice así, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. ¿Te das cuenta? Cada aquel que invoque el nombre de Jehová. O sea que tú tienes que pedirle a Jehová que se acerque a ti y serás salvo definitivamente. Dice, porque en el monte Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el resto el cual él habrá llamado. Sí, en el pueblo judío habrá salvación, ha dicho Jehová. Y estamos seguros de que Jesús, de que el pueblo judío fue el pueblo elegido por Dios y el pueblo de Dios en su momento dado. Hoy por hoy todavía puede salvarse, si así quiere, si lo buscan a Jehová. Pero Jehová ha dado la salvación a todo el mundo, no nada más a los judíos en este caso. Y ahí tenemos la seguridad que tú y yo podemos entrar a la vida eterna, podemos entrar a la patria celestial. Vamos a mirar ahora Juan, Juan 10 y versículo 28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mira qué interesante. Jesús dice, yo les doy la vida eterna, ¿ok? Y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Qué hermosa promesa. Jesús dice, no te preocupes, yo te voy a dar la vida eterna. Si tú me buscas y tú me aceptas, yo te doy la vida eterna. Y una vez que tú me aceptas a mí y me seas fiel, nadie puede arrebatarte de mi mano. Por eso es que tú y yo debemos ser, en este caso tenemos que tener la certeza de que estamos bien con Cristo Jesús y así Satanás no puede tocarnos. Esas calamidades que vienen a nuestra vida de repente, Satanás no puede tocarnos. Ahora, recuerda lo que ya leímos en otras lecciones anteriores, ¿no? De repente pudiera ser que Dios permita que Satanás nos toque en algunos aspectos o en algunos puntos de nuestra vida solamente para mostrarle a Satanás que tú y yo somos fieles al Señor. Es que no importa qué es lo que venga a tu vida, a tu alrededor, si son enfermedades o problemas, vénselos en el nombre de Cristo Jesús y sigue glorificando a Dios en todo lo que haces, ¿ok? No te detengas solamente porque de repente vino una prueba por allí de enfermedad o un problema de repente familiar. Recuerda que es posible que Dios le haya permitido a Satanás tocar tu vida, tocarte a ti, para mostrarle a Satanás que tú le eres fiel. Así que no defraudes a Dios en este caso. Y mira qué podía pasar. ¿Ve la historia de Job? Bien podía haber pasado. Job podía haberse retractado de repente. Pero ¿sabes qué? Dios sabía que Job no lo haría. ¿Por qué? Que Dios conoce todo el futuro, ¿verdad? Ahora, Dios sabe que tú no lo vas a fallar tampoco, que tú no vas a fracasar en este caso. Pero, sin embargo, recuerda que de todas maneras Dios nos ha puesto el libre albedrío y de repente podemos aflacar, podemos aflacar de repente. Yo te pido, mantente firme y fiel en el Señor nada más, ¿sí? Vamos a la siguiente cita bíblica aquí. En Romanos 10, vamos a leer del 9 hasta el 13. Dice así, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Fíjate qué interesante como lo pone aquí la palabra de Dios. Es verdad, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se tiene que, en este caso, confesar uno para poder entrar a la salvación. Ahora, es verdad que tú de repente puedas creer en Dios, puedas creer en Cristo Jesús, pero tienes que hablarlo, tienes que decirlo, tienes que pedirle a Dios que Él tome tu vida, que Él te ayude y te proteja y pueda poder seguir adelante, ¿sí? Muy bien, sigue diciendo aquí el número 11, la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será defraudado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. ¿Por quién nos ha dado la vida eterna? Dios, por el Hijo, ¿verdad? Por Cristo Jesús, solamente por Él. Y solamente por Él es que tú y yo podemos lograr, en este caso, la vida eterna o la eternidad, solamente por Cristo Jesús. No hay nada ni nadie que nos pueda acercar al cielo si no es a través de Cristo Jesús. El número 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Número 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Qué hermoso saber que nosotros tenemos esa oportunidad de llegar a Dios solamente a través del Hijo. Y si tú amas a Dios, tienes al Hijo en tu vida. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, de esa manera tú puedes entender que si nosotros amamos a Dios, tenemos al Hijo. Y si tenemos al Hijo en nuestra vida es porque lo hemos aceptado y porque hemos, en este caso, nos hemos bautizado y porque ahora estamos siguiendo lo que es la Palabra de Dios, los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios y todo lo que es la doctrina de Jesucristo en este caso, ¿sí? Muy bien, entonces, las respuestas ahí, ya fuimos mirando cada una de ellas, ¿verdad? Muy bien, vamos a la parte de el jueves, el Evangelio eterno. Bien, leamos en este caso lo que dice la Palabra de Dios en Apocalipsis 14, 6 y 7. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorá a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Recordemos esto, que este Evangelio eterno es eterno porque proviene simple y sencillamente de la Trinidad, de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Y Él es eterno, por eso es que ese Evangelio es eterno. Y algo todavía mejor, este Evangelio se nos ha confiado a nosotros, al pueblo de Dios para llevarlo a todo el mundo. Sin duda alguna, la persona que se entrega a Cristo Jesús y acepta este Evangelio, ahora tiene la obligación, por así decirlo, o el privilegio como le quieras llamar, de llevar este Evangelio a todo el mundo. A toda persona que te encuentras en la calle, a toda persona que está a tu alrededor, a tu familia, a los de tu casa, primeramente, ¿verdad? Hay que salvar a la familia primero. Entonces, este Evangelio del cual habla la lección, es el Evangelio que Dios nos ha dado a nosotros para que lo podamos llevar a todo el mundo. Es las buenas nuevas y las nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque si tú ya eres salvo, si tú ya estás de Cristo Jesús, ahora lo lógico sería, ¿verdad? Que tú ahora tomes en consideración todo lo que hay, todo lo que Dios ha hecho por ti, y ahora tú quieras, en este caso, compartir esas buenas nuevas, esa alegría, esa salvación a otras personas. Y, por supuesto, si tú vas al cielo, tú no quieres ir al cielo solo, ¿verdad? Tú quieres llevar a tu esposo, a tu esposa, a tu familia, ¿verdad? Tus hijos, tus hijas, a tus padres, tal vez. Entonces, de esa manera, podemos tomar en cuenta que este Evangelio eterno, esta nueva salvación, se nos han confiado a nosotros para poder compartirlas con los demás. Porque Dios quiere que todo el mundo se salve. El plan de Dios no era que todo el mundo se perdiera, aunque él sabía que algunos se iban a perder por decisión propia, pero Dios quiere que tú, en este caso, que eres salvo, lleves este Evangelio a otras personas y de esa misma manera se puedan salvar ellos, ¿no? Muy bien, vamos a darle la siguiente pregunta. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según vemos en Efesios 1, 4 y 5. ¿Qué nos dice esto acerca de cuán eterno es el Evangelio? Bien, vamos a mirar esta versita bíblica, Efesios 1, 4 y 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Te das cuenta? En Jesús somos santos y somos sin mancha. Esa mancha del pecado, Jesús la elimina cuando tú le aceptas a él. Número 5. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es que la predestinación es que tú seas salvo. Pero en esa predestinación está el libre albedrío, que ya tú decides. O sea, Dios, la predestinación es que Dios ha hecho ya todo lo necesario para que tú puedas, en este caso, ser salvo. Ella entregó a su hijo, Jesús murió, Jesús pagó el precio por ti. Pero la predestinación de que tú seas salvo está en tus manos. O sea, Dios dice, yo ya pagué todo, ya está todo pago, ya tú puedes entrar al cielo si tú quieres, si tú aceptas a mi hijo. Pero nosotros ahora tenemos, en este caso, la decisión de elegir si somos o no somos fieles al Señor. Así es que esa es, ese es de repente donde viene el problema. Que nosotros, como no vemos a Dios, no confiamos en Dios, no creemos en Dios y entonces ahí Satanás bien logra atraparlos y nos aleja de Dios de esa manera. Así que la respuesta que sería, desde antes de la fundación del mundo, Dios puso en marcha el plan de redención para todo el que acepte la salvación. Esa es la respuesta allí en la parte del jueves. Muy bien, para ir terminando ya, en la parte del jueves, al pie de la página, en la parte roja, dice así, somos llamados a difundir el evangelio eterno al mundo como parte del mensaje del tiempo del fin antes del regreso de Cristo. ¿Por qué debemos conocer y experimentar la realidad del evangelio eterno en nuestra vida antes de poder compartir con los demás? ¿Sabe algo interesante? Si de repente usted encuentra un lugar donde le gustó la comida, usted va a recomendar ese restaurante porque le gustó la comida. Y si alguien está preguntando, un lugar donde poder comer algo rico, ya usted sabe, ¿verdad? Porque ya usted experimentó. Si usted no ha experimentado el evangelio en su vida y usted no ha vivido las nuevas de salvación, ¿cómo usted puede dar esas nuevas a otras personas? Ese es el punto aquí. Usted debe de buscar primeramente conocer a Cristo Jesús para que usted pueda entonces presentarlo a otras personas. Y esa es la invitación precisamente en esta ocasión. Usted conozca a Cristo Jesús, primeramente vívalo en su vida, viva el amor de Cristo Jesús y ahora puede compartirlo más fácil a otras personas. Recuerde que con fe y esperanza estamos preparando a las familias que formarán el pueblo que verá a Dios. Y esperamos que usted y su familia sean parte de ese pueblo, ¿verdad? Sea fiel al Señor. Busque al Señor todos los días. Estudie. No olvide estudiar su lección. No olvide estudiar la palabra de Dios y estar constantemente en donación y pidiéndole a Él que le ayude para que usted se mantenga fiel. Hasta la próxima. Que el Señor les bendiga. Joel Medina se despide de ustedes en esta ocasión.